Ok, pues vamos a iniciar con un tema señores que nos vinieron a pedir, claro que sí, vamos a poner el tema que nos pidieron hoy en esta noche, así que agradeciendo a las damitas que tenemos aquí al lado, listas y preparadas para bailar en esta noche, así que vamos, vámonos señores con un tema que nos vinieron a solicitar, así que vamos con esto que dice y suena, dos en uno con el grupo Macao, vamos agarrando parejitas señores con esto que dice y suena. Y esto inicia suave, suavecito, para todos los enamorados de esta noche, el ritmo que distingue. Hoy esta noche, con la presencia, así que ya escuchaste ese tema, ya escuchaste el ritmo, vamos a bailar señores con este tema que dice, dos en uno, con el grupo Macao. Vamos a la prisa señores, invitando a los caballeros que saquen a bailar a las damitas en esta noche, con este tema que nos dice, dos en uno. Iniciamos con saludos hoy, para los gigantes del sabor, de Vallenatos María, de Estobatas, San Francisco, California. ¡Rigón! Iniciando, vamos a la pista. ¡Rigón! 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 Especialmente para mi compadre Juanelo Del Radio Estéreo Líder Por bien Kernet En Salinas, California No dudes Porque ya somos Iniciando labores Y así se llama Dos en uno Con el grupo Macao Nubes Especialmente para la damita Que nos pidió este tema Amor no Complaciendo Que sin mi te perdería Ay chiquita Camino largo y triste Dos en uno Así se llama el tema Somos los dos Para todos los enamorados Necesitas Igual que yo Dos en uno Sonido de corazón Toda la vida Hoy contamos con la presencia Amor Dos en uno Somos dos Sonido uso polar Necesito Sonido hermandad Que yo Sonido más fuerte Dos en uno Sonido aventurero De corazón Sonido estrella Da la vida Para este amor Oye Rigo Sabroso Sabroso Escucha este ritmo Escucha este sabor Para mi compadre Para mi compadre Hoy Sánchez Es un sonido Padrazo Eso lo tienes Eso lo tienes Tú tan claro Como aquel sol Que está en el cielo Y mi destino Y mi destino Está en tus manos Dos en uno Así es Somos los dos Para las parejas enamoradas Necesitas Hoy en esa noche Que yo Dos en uno De corazón Toda la vida Para este amor Para toda la banda De Hegua Uno Ese pelusa Ese Charlie Mix Igual que yo Para la banda De San Francisco California Uno De los ciudadanos Del sabor Toda la vida Para este amor Ese Isaac Mix Más conocido Por este yo Pero Rico, sabroso Vamos agarrando parejita Oye Rico, rico, rico Y para la chica Bebé Y para esa Maricruz Ambrín Y la desmadrosa De Salinas La chica Sonidera Yo te quiero Es solo tienes tu tan Especialmente para mi compadre Como aquel sol Que está en el cielo Mi caballero cibernético Y mi destino Sonido vaquita En tus manos Hasta San Panchito California Dos en uno Somos los dos Así se llama el tema Dos en uno Igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida Para él Para toda la dinastía Lomas Dos en uno Somos los dos Y para la dinastía De los paredones Ese pañal Dos en uno Y para la dinastía Ramos Toda Es echarle ira Para este amor Rico Así se baila Hoy es la noche Evolucionando tus sentidos Y ya vienen los boletos Rico, rico, rico Dos en uno Sé que yo te creo Me necesitas Igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida Para este amor Dos en uno Somos los dos Hoy es la noche Me necesito Igual En el GX Nightclub Dos en uno De corazón El tema se va Toda la vida Para este amor Y se fue ¡Gracias!